L.S. Seyana, ya está, me vengo representando Un saludo a los homies de Ciguatlan, D.C. Crew A los T.S.K., de Chapala Y a todo compa, que está escuchando esta rola Y al mate, que llegó cuando andaba escribiendo la puta letra, güey Mis enemigos, ninguno me toca un pelo Porque en el rap hago no creo como el canelo De la calle pa' la calle, pa' que se calle Y si quiere freestyle, pues su letra no la hace ensay, letra con sonido, el ES en mi crew Yo soy ese jam, pero ¿quién eres tú? Ando un poco dormido, es que ayer me desvelé Y en la clase de mate, bien jetón, que me quedé ahí para acabarla Que me sacan de la clase, pero no funcionó porque esta rola en PC Me salgo un poco de tema, pero lo recomo, para decirles que su rap yo me lo como Debajo de mis zapatos, están ya todos saben que yo soy el Sé, ya en el de la rola que tú estás escuchando, para que sepa me vengo representando Vengo con madre, porque hoy de casa no saldré, pero soy la mamada, nuevos temas sacaré Y luego haré, algo que tengo planeado, grabar y molestar al vecino de al lado Estoy enfadado de la misma rutina, la casa, la escuela y más tiempo en la esquina Maletas bien hechas, no voy a rendirme, y cualquier momento de casa voy a irme No soy rey, ni alteza, ni conde, créeme ya lo hubiera hecho si yo tuviera donde Estilo copio y el talento A pesar de todos los problemas del ayer, me levanté, pasé la página, confié todo al papel Puse todo en cada línea, desahogué melancolía, mi rabia es el complemento que conforma esta utopía Mi pluma, tenido orgasmo por cada verso que tiro, la dinta mancha mis manos y yo siento que respiro Y por salvo mi vida cuando caí en el abismo, y aunque algunos no lo entiendan yo seguiré haciendo ruido Siempre intento contenerme, pero nunca lo consigo, me detengo para observar todo lo que he construido De lo que he vivido, es de lo que yo he aprendido, y descubrí que afuera hay gente que lastima sin motivo Que verdaderos amigos nunca serán más de 10, que por 30 conocidos 20 te quieren joder HipCop me abrió sus puertas y me dijo pasa bien, cuenta al mundo lo que sientes, lo que piensas, hazlo bien HipCop, esto es más que una escritura, más que una forma de vida, es amor por la cultura Odio ver como lo arruinan cuando insistirán basura, soy de los que dan la mano cuando me piden ayuda HipCop, esto es más que una escritura, más que una forma de vida, es amor por la cultura Odio ver como lo arruinan cuando insistirán basura, soy de los que dan la mano cuando me piden ayuda Quiero dejar claro, HipCop no es vandalismo, es arte y cultura, el rap, poesía y ritmo Es una revolución del síndrome del corazón, lo que escribimos para el rap es claramente una obsesión